Hola a todos, ¿qué tal? No tenéis ni idea de dónde estoy y eso me parece interesante. De hecho, me molaría que solamente viendo la cama adivinéis dónde estoy. Bueno, hoy he tenido un día alucinante y lo quiero compartir con vosotros. Espero que os guste. Buenos días a todos, estamos en Disneyland París. Sí, otra vez estamos en Disneyland París y esta vez hemos venido para ver un nuevo musical que hacen, que se llama The Forest of Enchantment. Un musical en el que han mezclado todas las películas de Disney en las que hay bosques. ¿Qué fue la parte más difícil de mezclar todos esos personajes con diferentes historias? No fue difícil, el personaje de Disney fue muy fácil de trabajar con. Lo más difícil de decir es que los acrobats porque todos tienen diferentes habilidades. Así que es que es que traer el talento de todos y traer a todos juntos para crear una historia. Estamos ahora en los estudios. Aquí es donde se graban todas las canciones y las musiquitas del parque, las que veis en la cabalgata y en algunos espectáculos. Y ahora nos van a hablar de la música que compone el espectáculo de Enchanted Forest que es el que vamos a ver en breve. Así que soy Rajmeet, soy un youtuber y también soy un fan de todo el Disney. ¡Gracias! 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 ¡Muy contento! ¡Gracias! Porque precisamente justo aquí está toda la zona customizada de Arandel que ahora está cerrada. Voy a intentar acercarme para enseñaros un poquito de lo que se ve del escenario y espero que nadie me llame la atención. ¡Uuuh! ¡Que viene! que viene, que viene, que viene. El musical me ha gustado mucho, sobre todo, porque las voces estaban en directo. Y por cierto, si os gustó el musical de Berakai, del Cirque du Soleil, es muy probable que esta obra también os guste. Aunque tengo que decir que mi show favorito de Disneyland es, y será siempre, Disney Dreams. Yo me voy a dormir, y mañana más. Buenos días. Buenos días desde Disneyland París. Atención al tiempo que hace. Muchos dicen, y estoy de acuerdo con ellos, que uno de los encantos de este parque es venir a visitarlo en invierno. Ya hemos llegado a Disneyland, ¿vale? Y hoy os voy a contar muchas curiosidades que me ha contado mi buena amiga Cristina sobre el parque, que no sé si conoceréis. Para empezarnos, ya sabéis que la zona en la que empieza el parque... Main Street representa el pueblo donde nació Walt Disney y el lugar donde él fue más feliz. Uno de los lugares más emblemáticos que tiene la entrada es esta escuela de dentistas. Hay un cartel que pone, nuestro trabajo es hacerte sonreír. Y hay cuatro nombres, que son los cuatro nombres de los directores o creadores de las... Perdón, cuatro, no, cinco nombres de las cinco áreas del parque. Justo al lado de Walt's Restaurant hay una tienda con el nombre de la mujer de Walt Disney, que es Lily's Boutique. Para que estén siempre juntos. Estoy en el restaurante Hakuna Matata y vamos a ver What's Next. ¿Qué significa What's Next? What's Next son todas las novedades que van a ver en el parque en los próximos meses. Nuevas atracciones, nuevos shows, nuevos espectáculos. Y lo guapo de esto es que lo vamos a conocer antes que nadie. Así que vamos a ver qué nos tienen preparado. Super. Te lo voy a enseñar, ¿vale? Tanto a Dani como a mí nos apetece mucho ver Zootopia. Y voy a coger un regalito tanto para él como para mí. Y son los... Aquí están. No me fastidies, aquí alguien ya ha visto algunos. Bueno, os voy a coger estos dos que seguro que nadie... A ver, saludad. Hola. Mira, mira, aquí yo. Hola. Hola. Tres, dos, salimos todos. Dice que no foto. Ah, coño, espera, espera. Espera, espera. Bueno, no os lo vais a creer, pero he conseguido que nos dejen pasar a la cabina. Eh, vamos a pasar. ¿Sí? Cuando queráis. Sí. Adelante. Muchas gracias. Madre mía. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Encantado de... Hola. ¿Puedo sentarme por aquí? Sí, ahí. La cantidad de botones... ¿Todo esto lo controláis a la vez? ¿O cómo va? A la vez no, de uno en uno. Pero quiero decirlo, vais controlando que todo esté bien. Claro. ¿Qué es lo más difícil de pilotar un avión como este? Lo más difícil de pilotar el avión, siempre lo más difícil es el aterrizaje o el despegue. Luego del crucero hay más tiempo para todo. Y el aterrizaje o el despegue tiene menos tiempo. Veo que tampoco es que tengáis unas vistas increíbles desde aquí porque es de todo oscuro. No, es que es de noche. Pero digo, a lo mejor luces que se puedan ver en las ciudades o... Pero vamos, lo normal es cuando viajas de día puedas disfrutar un poco más del paisaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay muchas veces que tienes muchas vistas. O sea, que tampoco... Disfrutas más del paisaje cuando estás más bajo. Qué chulo. Es que yo vivo en el Prat y entonces pues toda mi familia trabaja en el aeropuerto. Y quien más y quien menos había conseguido alguna vez visitar una cabina y... Y tú nada. Y yo nada, nada, nada. Bueno, un placer, señores. Nada, no pago. Gracias por todo. Muy amable. Gracias. No nos escapamos, volvemos al asiento. Madre mía, lo lepidoso con el puesto, que me estaba temblando la mano y todo. Madre mía, chaval, como tiemblo. Madre mía, mira, mira, mira. Claro, está muy estudo, ¿no? No, no, está perfecto. Te digo, que me he puesto nervioso y mira cómo estoy todavía temblando. Tengo la mano temblando. Me hace mentira, pero es una de esas profesiones que... Sí, la verdad es que además sé que se puede andar ahí ya es una cosa... He sido afortunado, ¿no? Y ya, ya, vamos. ¿Me mandas un saludo a la cámara? Sí. ¿De parte de Iberia? Pues un saludo de parte de Iberia. Muchas gracias, guapa. Qué locura, qué locura. Bueno, vamos a aterrizar ya, así que... Ya estoy en casa. Todavía estoy flipando con lo nervioso que me he puesto al entrar en la cabina de los pilotos. No tengo ni idea de qué demonios ha podido pasar. Mirad esto. Son unos narcisos que me regaló Dani. Antes estaban pues como estos de aquí abajo, súper cortos cuando me fui la semana pasada y ojo con todo lo que han crecido. Además Dani y yo estábamos preocupados pues porque la semana pasada como me fui el jueves y no he vuelto hasta hoy que era martes, pues no nos habíamos regado desde el lunes y desde el... En fin, que llevaban una semana sin regarse, ¿vale? Y estábamos preocupados de que se hubiera muerto Bruno. Bueno, en fin, hasta aquí el viaje. Chicos, nos vemos el próximo sábado. Sabéis que hasta entonces os echaré de menos. Bueno, realmente nos vemos el próximo jueves. Porque como ahora tenéis de nuevo dos vídeos semanales, quita la correa. Que os echo de menos igualmente.